Música 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 Baby, we love, we love, we love, come to the famotas Eh, eh, ay, la que ya mucho Pepe, eh, ay, la que ya mucho Yuvano, delfino, cae famoto Yuvano, yuvane, saca moto Que yo, que yo, que yo Que yo, que yo, que yo, que yo Vamos, ya Te mire, te mire, te mire Fum, 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 fum Fum, fum, fum ¡Va, va, va! ¡Va, va, va!